¡Suscríbete al canal! 30 centavos te chupo la polla. Es una buena oferta. Ojalá tuviera polla para que me la chuparas. Lo tomaré como un sí. Sois los dos agentes más condecorados de este departamento. ¿Qué opináis? Todo apunta a un robo que ha salido mal. Nada de robo. Ha sido un homicidio. ¿Pero qué? Hay alguien que está matando a los muñecos. ¡Eh, guapetón! ¿Buscas dónde meterla? Soy una mujer. Sí, pues mucho mejor. ¿Vamos a ver cantidad? Vamos a pillar a esos asesinos. O esto se llenará de cadáveres. Eres de los mejores polis que conozco. Les quitaré la placa. Yo soy el puto FBI. ¿Ah, sí? ¿Qué significa? ¿Follaburros, idiota? Si la cosa se desmadra, me desmadro yo. Joder, ¿estás bien? ¡Me he roto el himen! Es éxtasis puro. No pienso meterme a eso. Métetelo. Ay, lamento que tu amiga humana haya muerto, Philips. ¡Una mierda de primera! ¡Vaya, no me jodas! Pues a lo mejor sí. ¿Está, Phil? Estoy tendiendo a una clienta. Es lo que creo que es. ¡Pecorro! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué mareo! ¡Qué mareo! ¡Ay, madre! ¡Ah, qué mareo!